El siguiente tema tiene que ver con lo siguiente Nosotros hemos hablado también en Proyecto Chile en muchas oportunidades de que quieren los parlamentarios, sobre todo de la izquierda que los jóvenes voten a menor edad, ¿cierto? Entonces ¿en qué se le ocurrió a nuestros brillantes parlamentarios? Se le ocurrió hacer proyectos de ley para fomentar la participación escolar en el proceso constituyente Son dos mociones parlamentarias que están viéndose en la Comisión de Educación ¿Y qué es lo que pretenden en primer lugar? Pretenden promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y los deberes asociados a ella Bueno, aquí hay un montón de cosas en específico Fomentar la tolerancia y el pluralismo y entre otros podemos enumerar estos puntos Pero lo fundamental está en que son dos y la otra tiene que ver con regular la formación de centros de estudiantes en los establecimientos educacionales y facilitar su participación en el proceso constituyente y otras instancias de su interés Harto tarde se vienen a preocupar esto es como agrandar las horas de consejo curso volver a las clases de educación cívica pero harto tarde se vienen a preocupar ¿Qué quieres que te diga? Es que lo que quieren es que se les pida entre comillas la opinión obligatoriamente para ser oídos por los organismos públicos especialmente durante el proceso constituyente y eso tiene que ser por ley para cambiar por ejemplo currículums escolares o cosas por el estilo para que tengan tiempo de ir a decir sus cosas a los constituyentes Eso es lo que pasa Y que estas organizaciones estudiantiles deben ser debidamente reconocidas permitiéndoles presentar sus aspiraciones y propuestas para la convención constitucional Eso es lo que se pretende ¿Y qué es lo que pasa? Que algunas personas lo ven como que es suerte de adoctrinamiento Por ejemplo aquí fueron a la comisión personas que han aparecido también en algunos canales de YouTube como Ingrid Bone que es de la fundación Con mis hijos no te metas que aseguró que resulta peligroso que se utilicen los centros de estudiantes para que se pronuncien sobre un proceso puntual porque carece de un carácter virculante entre otras personas Entonces esto es lo típico ¿Qué te parece? Por ejemplo incentivar que a los estudiantes se metan en temas específicos como lo mismo que señala la defensora de la niñez lo que señalan por ejemplo no sé la que fue presidente del Senado Adriana Muñoz con el tema de bajar la edad y todo ello entonces se quieren meter en este tipo de temas No sé qué les parece a ustedes Mira, este tema se lleva haciendo por más de 20 años si no me equivoco en Chile que los jóvenes en este caso adolescentes estén participando en política No sé si alguna vez escucharon un proceso que querían hacer una cámara de diputados juveniles años atrás por ahí por el 98 o 2000 Empezaron con esta idea No sé en qué hora ha quedado eso pero unos compañeros se los llevaron y sobre todo eran bien zurditos de esa época y los prepararon como para proyectarlos en política pero algunos no resultaron otros sí avanzaron y llegaron ahora a ser concejales del pueblo y toda la cuestión Así que esto no es nada nuevo Esto es parte de todo ese proceso que lo llevan haciendo por décadas Quizás no lo habíamos visto antes porque ahora ya la cosa es demasiado notoria nada más pero esto lleva muchos años en Chile empujándose Cosa de ver en la universidad por ejemplo los del autónomo me acuerdo al final terminaron siendo después metidos los comunes todos esos compadres eran universitarios pero vinieron preparados de los liceos antes Es un proceso no más que ellos están haciendo y lo han avanzado bastante Tiene que ver sobre todo por este asunto de meterles algunas ideas o que sean conscientes de sus derechos no sé también depende de qué derechos y de todo ello o sea ¿Qué opinas tú Iracundo acerca de esto en específico? O sea existen hace muchos años en casi todos los colegios o liceos de este país incluso en algunas universidades también algunas instancias las cuales fomentan cosas específicas de los intereses de los alumnos se llaman academias y me parece interesante que quieran involucrar el tema político pero vamos a ver qué tan sesgado es el asunto porque si van a enseñar solamente de marxismo y de comunismo y de socialismo estamos mal Bueno y que el gobierno militar fue horrible por ejemplo que eso es lo que siempre hacen Sí yo en ese sentido mira es un poco contradictorio lo que te voy a decir porque por una parte estaría de acuerdo de que se fomentara más la participación de la juventud en temas de política sobre todo en el sentido de que se necesita que los jóvenes entiendan realmente de lo que es política y no anden hueviando en la calle haciendo tonteras como este hijo del señor Moisés creo que se llama salvado de las aguas que cayó el río con 16 años protestando yo preferiría personalmente mil veces que por último que estuviera ideologizándose pero tranquilamente en un auditorio con un grupo de gente y no anduviera haciendo desmanes en la calle ahora el problema es que la la izquierda en general es peligrosa en el sentido del adoctrinamiento es muy peligrosa porque es un tema que va más allá de solamente enseñar ideales o ideologías sino que es un adoctrinamiento que va hasta el punto de convertirlos en prácticamente soldados del del movimiento o de o de la finalidad o de la causa claro como tú dices porque al final a ellos lo que les interesa es tener voto no les interesa otra cosa es decir ya mira está por ejemplo Perico los palotes de candidatos del PC así que hay que ir a votar todos por él y la gente sin necesidad de que tú le digas que tienes que ir a votar por él ellos saben que tienen que votar por él ¿me entiendes? ese es el asunto no es como los demás movimientos no sé por los demócratas cristianos o la misma derecha nefasta que está formándose ahora que van a votar por intereses no por un bien mayor cuesta mucho que eso pase si votaron por Piñera pues estaban cagados de miedo no hubo otra no hubo otra esta porque lo que veían al frente lo veían peor o sea más que nada eso pero cuando cuando tienen la posibilidad de votar o de levantar un candidato como corresponde no lo hacen no tenemos relevos tampoco eso eso lo sabemos entonces por eso que llevar a la juventud hacia intereses políticos que siempre van a ver jóvenes que estén interesados en eso siempre van a ver el tema es quién los toma y cómo los toma a eso más bien iba yo si los toman de bueno iba a decir de nuestro sector pero ustedes saben que no comparto mucho tampoco con ellos si los toma digamos ya un sector más centrado más 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 como decirlo más transversal o más objetivo pero es que eso nunca va a ser así ese es el problema es como que es como que quieres que se vean varias visiones o solamente una visión única pueden ver distintas visiones claro también por los conceptos tipo conceptual también de algunos puntos en específico claro por ejemplo yo lo veo en en este en este pajarón del blado que se convirtió en un guión nefasto después de que después de que se fue de aquí después de que de que tenía otra visión de la vida y yo lo digo lo reitero porque lo conozco desde que era chico el guión se convirtió en un guión nefasto se fue a la universidad se le cambiaron el chip volvió aprovechó la instancia y después empezó a ser puras guiones entonces ese es el riesgo cuando cuando tú direccionas mal por ejemplo a un joven ¿me entiendes? pierde como la o sea pierde como la objetividad me gustaría decirlo así en ese momento o sea que ven que solamente un sector político tiene la verdad en cambio puede ser no sé la política es consenso o sea tienes que consensuar no solamente lo que dices tú como dictador podríamos decirlo es lo correcto también tienes que escuchar y inclusive ceder en algunas cosas es que eso es la política porque si la política aquí se está perdiendo eso de los negociados todos ven mal con malos ojos o sea lo ven como un negociado lo ven como un negociado cuando en realidad es una transacción o no sé es como que no siempre uno va a tener la razón en todo o sea tú me estás diciendo que todo lo que han hecho desde el momento del estallido antisocial para acá no ha sido negociado claro todo ha sido negociado todo ha sido negociado si tanto la derecha como la izquierda negociaron la situación para llegar a lo que estamos porque si no dice que ha terminado mal la cosa básicamente claro claro y porque yo insisto Piñera no quiere ser acusado por temas de violación de derechos humanos claro todo el tema de las cuentas sobre todo claro se tiene que proteger entonces de hecho los mismos los mismos zurdos reconocen de que Piñera hizo un gobierno igual que el de Bachelet sí no no siguió siguió la ola claro entonces esta noticia que está en desarrollo vamos a ver en qué termina esto de que los jóvenes participan o sea que participen activamente y tengan que ser oídos obligatoriamente por la convención no no también por ejemplo claro también por ejemplo quieren meter de que el presidente tiene que decide cosas sobre este tipo de temas de los jóvenes en política en la cuenta pública porque por ejemplo esto yo no lo sabía pero lo estuve investigando de que hay ciertos tópicos que el presidente tiene que hablar sí o sí o referirse a ellos en la cuenta pública si no no sé qué si no lo conocen le pueden hacer alguna acusación por no hacer ellos y uno de los tópicos que quieren que esté obligado a hablar es del tema o temáticas de adolescentes o estudiantes eso es una cosa que también es interesante y que tenga que el presidente obligatoriamente es juntarse con algunos centros estudiantes o con unas federaciones que tiene que ser todo regulado tú sabes tiene que ser todo fiscalizado también por estos personajes son de la cámara de diputados que le encanta estar ahí metido en la pomada puede decirlo tiene que salir en la ley para que ellos estén obligados a hacerlo claro es lo mismo que hablamos antes lo mismo que hablamos ya Gracias por ver el video.